Luego de que los vecinos de la conocida trocha llevaran hasta la Defensoría de los Habitantes una serie de documentos pidiendo explicaciones de los atrasos en este proyecto, SN Sur Noticias, siguiendo de cerca esta situación, conoció que el caso está siendo analizado en San José, debido a que uno de los involucrados es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con sede en la capital. Se recibieron los documentos, se comprobaron de que se hubieran hecho gestiones ante la Municipalidad de Pérez de Ledón, en su condición de fiscalizador, como con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque hay un programa con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente que viene a financiar y a desarrollar todas estas obras. En fecha 23 de marzo del 2017, mi persona, en condición de coordinador de la Oficina Regional, procede a hacer la acción de admisibilidad. ¿Qué significa la acción de admisibilidad? Es que ya se completaron todos los requisitos para la admisión de la denuncia y se le comunica a la persona cuál es el número de expediente, quién va a tramitar el expediente, dónde se va a tramitar el expediente. Roberto de Prado explicó que los vecinos conocen hasta el número de documentación para que sigan de cerca cualquier movimiento con respecto a un proyecto que sigue siendo uno de los mayores dolores de cabeza en la historia de la infraestructura vial en Pérez de Ledón. Bajo el número 234.093-2017 se registra la consulta y el asunto es que escapa un poco de nuestras manos porque actualmente se están haciendo incluso gestiones ante el Ministro de Obras Públicas y Transportes. Reviso el sistema informático, veo que hay gestiones que ya están prontas a aprobarse, tanto a la Municipalidad de Pérez de Ledón como al despacho del señor Ministro, para ver qué es lo que está pasando con la ejecución de las obras, por qué el atraso, el problema que se está presentando, además obviamente de la viabilidad, la afectación que provoca el polvo. Dentro de la investigación se toma muy en cuenta la afectación a las personas que viven en la zona, especialmente por el polvo. La afectación incluso nos traían dictámenes médicos donde personas sufrían problemas respiratorios, donde también había afectaciones adultos mayores, personas con discapacidad que no tenían la posibilidad de desplazarse adecuadamente por las condiciones del camino. Y ya el caso está en trámite, ya se está interviniendo y estamos esperando que en los próximos días se nos brinde la información sobre las acciones que se van a desarrollar para solventar la situación. También dejan claro que las obras están sujetas a evaluación. Esas obras son sujetas de una evaluación y hay una rendición de cuentas a fin de que los dineros que estaban presupuestados para el arreglo de las vías se utilicen adecuadamente y se produzca una mejora dentro de la capa que se va a colocar directamente en el camino. Vamos a estar realizando gestiones y consultas, tanto, como vuelvo a repetir, en la Municipalidad, en su condición de fiscalizador, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, precisamente para que se dé un cumplimiento de lo establecido dentro del contrato de ampliación de las obras. Según el cronograma de trabajo, las obras se tienen que terminar este sábado 8 de abril.